La vejez de los árboles y las raíces son las causas del derribamiento de varios árboles en el municipio de Arauca a causa de las fuertes lluvias. El Cuerpo de Bomberos atendió varios casos en el municipio capital. Las fuertes lluvias que han caído en los últimos días en el municipio de Arauca han derribado varios árboles en la ciudad. El Cuerpo de Bomberos entregó detalles por qué se presentan estos casos en el municipio capital. Son árboles de pronto pues no son muy frondosos ni muy copiosos, pero ya llega una edad donde todo parlo llega a su edad y se cae. Entonces pues es que tú miras y hemos atendido muchos árboles que se ven verdecitos, pero lo que son sus raíces principales están secas. Y de pronto esto es lo que sucedió aquí con este árbol. Para el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Arauca, Helio Castillo, las fuertes lluvias y las raíces superficial son las causas de las caídas de los árboles. Ha habido mucha lluvia hoy, casi toda la tarde, y de pronto eso pudo quedarse hablando el terreno y se cayera este árbol. El socorrista manifestó que los árboles tipo limoncillo, que son sembrados por la comunidad, son muy débil y a la hora de un fuerte aguacero sus raíces no aguantan. Esos árboles mamoncillos que se han caído con lluvias, estos venterrones, y cuando llegamos allá la sorpresa es que las raíces principales están secas. Entonces eso es lo más que haya sucedido acá con este árbol. Los árboles que se han caído por causa de las lluvias es porque ya cumplieron la mayoría de su edad y otros porque tienen sus raíces secas.